Saluditos, aquí tenemos a la dama de las buenas noticias pidiendo frijoles. Mica, ¿qué pasó? No, no puedo comer. Ah, no, no puede. ¿Por qué no puede? No puede comer, no porque yo le voy a dar un platito. Me iba a dar un platito. Ah, pues sí puede, dice. Dice que ya puede. Son un momentito. ¿Qué pasó, Denita? Le noto la cara de la indecisión. No, es que la verdad tengo ya más de cuatro o cinco semanas con ahora. Ajá, ¿de qué? De haber iniciado la dieta sin frijoles. Hasta el momento no he comido frijoles, de verdad. Pero ahora son frijoles Mica. Y han de estar fresquecitos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Dice que ya puede, va a romper la dieta hoy, dice. Ah, vaya. No, pero no sé si en esa olla solo frijoles cocen o hacen más otras sopas. ¡Mira, frijoles! Frijolitos. Una mía soca, ¿vejá de otra? No. Es que ella, mamá, como... Bueno, mientras se ponen de acuerdo. Ah, no, entonces no. ¿Entonces? No, no conviene que rompa la dieta, no conviene. No, porque doña Julita me regaló solo sopitas, sin frijoles y sin nada. Solo sopita, el caldito. Pero eso es lo único. Desde que deje la dieta, o desde que inicie la dieta, es lo único que he probado. Las sopitas sin frijoles, pero ella sí lo cocinan solo en su olla para cocer frijoles. Entonces, si no es una olla. Sí, yo lo cambié de olla porque tenía de los otros, lo pasé en la olla. ¿Ya los cambié? Ah, los cambié de olla porque no me le cayeran animalitos, ¿verdad? La olla está bien tapadita, pero ahí no lo pongamos en esa olla así, ahora en sopa, pongámosle chamal y... Ah, pues no, no puedo. Entonces, se va a quedar con las ganas... No, o sea, tengo que seguir la dieta. De que sean suyos los frijoles. Voy a ver, que venga, voy a ver si le consigo unas micas. Ah, vaya. Vaya, perfecto. Nosotros continuamos acá. Debo seguir, debo seguir con la dieta. No, la verdad que eso de las sopitas sí se le aceptó ni a Julita, voy a decir. Aunque me dijeron que ni la sopa no se vale. ¿Sabe qué, Dinita? La conclusión aquí es que usted tiene hambre. O sea, a usted no le alcanzó el huevito, el tomate. No le alcanzó porque ya casi dos minutos treinta segundos del presente video y usted no para de hablar de comida. Mejor hablemos de los estudios, Jacqueline. Pues sí, entonces, usted con mucho entusiasmo, el 18 de enero, a sus clases. Sí. Se supone que la inscripción de materia está para el 11 de enero. Ajá. Entonces, ese día va a convocar a cierta cantidad de alumnos. Espero ser de las primeras para poder escribir en la mañana. Y la verdad me siento muy emocionada todavía. Ahora se le platico a una tía que no está acá. Le dije que el 18 de enero hizo clases. Y me dice, siempre soñé con verte vestidita así de blanco. Y yo, gracias. Pero no de novia, sino de enfermera. No, de enfermera. Perfecto. ¿Qué pasó, Dinita? Entonces, acá nosotros con Jacqueline dice que se va a vestir de blanco, pero no de novia, sino de enfermera. Sí. Por lo menos primero de enfermera. Sí. Después ya se verá. ¿Qué pasa? Ante todo, primero es el estudio. Primero es el estudio. ¿La abuelita qué piensa de eso? De verla vestida de enfermera algún día. Ajá. ¿Usted cómo se siente? Yo le doy gracias a mi Dios, verdad, porque voy a lograrla, vean, que sean mis últimos días. De verla vestida de enfermera. Pero ¿por qué los últimos días si usted está bien joven? O sea, usted... Pero como padezco el corazón, está con por la medicina, nada menos hoy la... La Fátima me la anda trayendo. Ah, para el corazón. Estaba lleno, chacro, no va a venir. No, pero como usted anda caminando ahí, eso le ayuda, pues, el ejercicio. Pero uno de... Yo ya me han ingresado de paros. Se nace, estoy viva. Sí, sí. Adiós. No, pero aquí está, aquí está. La vemos llena de vida. Dimiéndole adiós. Pero mire, esta niña ya va a terminar. Jacqueline ya va a terminar sus estudios. Sí. Rápido pasa, más que son dos años y medio. Sí. Dos años y medio pasan rapidito. ¿Y ya pensó en qué materia va a cursar primero? Sí, ya... Es que nos dieron un calonario de asignaturas y las primeras son... Eh... Ay, el nombre no me acuerdo. No, pero ya se va a acordar. Son cinco. O vaya a traer el pensum, pues, o lo que tenga por allá notado. Lo cuida tres. Pues sí, entonces aquí tenemos a la dama de las buenas noticias. ¿Usted cómo se siente, Benito, de ver a Jacqueline que está avanzando en su...? Muy feliz porque cuando a mí me plantearon la situación y todo eso, en mi corazón yo decía, primero Dios que lo logremos, pero la veía un poquito difícil, la verdad. Pero gracias a Dios que vemos bien el apoyo que le están dando. Aquí está, mire, las materias que va a cursar. Perfecto. Por aquí las tenemos. Llevo a Sociología, Psicología y Salud Mental, Fundamentos de Enfermería 1, Anatomía y Fisiología, Microbiología y Parasitología. Bueno, entonces ahí se nota ya emocionante para usted. Sí, que técnico desde el primer ciclo se lleva ya prácticas en Fundamentos de Enfermería. Así tenemos entonces a Jacqueline con su proyecto de vida. Esto es parte de su proyecto de vida, ¿verdad? Convertirse en una eficiente enfermera y luchar por usted y su familia. Sí. Me llega Jacqueline. Así entonces. Y la abuela, yo seguro que la va a ver usted ahí vestida. Así, primero yo la voy a ver. Eso es mi deseo verla. Pues sí. Porque ha sido mi nietecita, que es de chiquita. Ella, yo lidiaba con ella, iba a echar las tortillas a la cocina y con ella la sentaba en el bordito de la cocina. Y ahora ya es toda una muchacha. Sí, que no ve que una vez por andar dejando a mi hija, a Meli, y no me cae, me botó una vaca y caí en un barato. Una vaca. Una vaca. Sí, me tiró la cornada, la vaca, y caí sentada. Ay. Pero ella era chiquita y solo andaba detrás de la mente. Ah, pero, pero no pasó a más esto de la vaca. Ah, mire que me subara. Por favor, ¿qué pasó, Denita? El chat en vivo ahorita. Ajá, coménteme, ¿qué está pasando? Ahorita iniciar, ¿va? Vaya, pues, ahí está la dama de las buenas noticias, esperando el chat en vivo del Salvador Stort. Y nosotros acá, muy contentos de conversar con esta bonita familia, pues sí, ya que me jacique usted, con toda la disposición. Sí, con toda la disposición y todas las energías. Sí, me llega. Pero fíjese que yo estaba haciendo mala cuenta, porque 2021 es su primer año. Sí, es que es. 2022. El segundo. Termina, ajá. Y luego vienen seis meses de práctica. El 2023. 2023. O sea, ya para el 2024, usted es enfermera. Ya, ella estaría laburando. Hecha y derecha. Sí, yo, yo, yo sabía, ¿verdad? Que él tenía un error, pero dije, ay, la voy a dejar profe. Sí, 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 verdad. O sea, sí, acuérdese que yo no, no, yo no me he comido cuatro yemas, este. Yo no, no he comido pepino, tomate. Toma un cafecito, pero ya vi que el cafecito no mucho. Tomate, no, tomate tu tiempo. No, lo que usted debe pensar es, ¿cómo estaría yo sin el café? Me equivoqué por un año. Sin comentario, Dinita, por favor. Por favor, Dinita. Pues sí, entonces. Sin café sería equivocado por tres años. Sí, mire cómo me ataca ella, cómo aprovecha. Pues sí, este. Así que ahí tenemos el pensum. Entonces me dice, ¿qué otras materias tiene ahí? Para más adelante. El segundo ciclo, epidemiología. Sí. Ética y legislación en enfermería. Fundamentos de enfermería 2. Inglés técnico y tecnología didáctica. Ya para el tercer ciclo tengo enfermería en medicina y cirugía. Enfermería materno-infantil 1. Informática. Y el cuarto, que ya sería el último ciclo, enfermería materno-infantil 2. Y enfermería salud cognitiva. Y ahí ya solo me arrastrarían los seis meses de servicio social. De servicio social, que usted piensa cumplirlos, me dijo. En la clínica del sitio del niño. Sitio del niño o pico. Ya la tiene así como vigiada. Sí, es que me dijeron que ahí sí tienen convenio con ellos, con EPROM. Ah, vaya. Ahí está tu madrina. Ah, sí. Ah, de veras. Así que ahí está ya. Ya tiene contacto entonces. Es la jefa quizás del personal de enfermería. Bueno, perfecto. Entonces, al ratito se queda de una vez trabajando Jacqueline. Y dándole con todo a su futuro. Nosotros muy complacidos, muy contentos. Vamos a regresar en breve con más. Ajá, Denito. Hasta pronto. ¿Cómo le fue con las cuatro llamas? Saluditos para Joselita que está comentando. Ajá. Saludos cordiales. Saluditos para Angelita. Bueno. Para Don Angelito. Y bueno, para todas las personas. Para todas las personas que están ingresando. Nosotros regresaremos en breve. Con más y mucho más. Saludos para todos. Bendiciones. Adiós. Hasta pronto. Bye. Bye. Adiós.